Tiene cara de santa, es tremenda mal criada Se escapa con peligro y su mai no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda mal criada Su amiga me contó que se grabó en grande la vida ¿Cuándo le ponen el? Candy perreo, candy perreo, candy perreo Azota, azota, candy perreo